¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. En este video les mostraré cómo se realiza el dibujo de Venom, el némesis y peor pesadilla de El Hombre Araña. Lo primero a realizar será dividir mi hoja en cuatro partes iguales, esto les ayudará a ustedes a ubicar el dibujo. Ahora comenzaré a dibujar el brazo de Venom, este será bastante grandecito ya que lo tendremos en una perspectiva mucho más cercana que todo el cuerpo. La primera parte que dibujaré del brazo se conformará por el antebrazo y la zona del bíceps y justo sobre nuestra línea horizontal comenzaré a dibujar el hombro. Para este personaje lo primero será dibujar el cuerpo sin detalles como si dibujásemos el cuerpo de cualquier persona muy musculosa como Broly o Bane o personajes así. Ya con el enorme brazo terminado ubicaré junto del hombro la cabeza de Venom. Detrás de la cabeza continuaré con el segundo brazo que está extendido hacia atrás. Para ubicar el brazo correctamente trazaré una serie de líneas que formarán una L. Ya con estas líneas lo siguiente será ubicar la musculatura que la seguirá de cerca. Llegando a este punto del antebrazo ubicaré el puño para el cual haré un boceto rápido. Ya con ambos brazos listos bajaré a la zona del mentón para ubicar los pectorales. Por el momento serán un tanto cuadrados y alargados. Ya con el pecho listo bajaremos hacia el tórax hasta llegar a las caderas. Y para que nuestro dibujo tenga bastante perspectiva su cintura será muy pequeña. No solo porque esté musculoso sino para seguir con la estética de nuestro dibujo. Pero antes de acabar el torso me di cuenta que había olvidado dibujar la primera mano. Para lo cual hice un boceto rápido guiándome con líneas. Ahora sí regresaré a terminar las piernas de nuestro personaje. La primera que estará del lado derecho será bastante pequeña y estará flexionada. Al contrario de lo que veremos en la segunda pierna ubicada del lado izquierdo de nuestra hoja. La cual será un poco más grande y nos permitirá alcanzar a ver la espinilla y parte del pie. Pero antes de dibujar esa parte de la pierna voy a hacer un poco más rectos esos pectorales para que se vean más cuadrados. Ahora sí regreso a la pierna y justo terminando la parte del muslo o chamorro dibujaré la rodilla donde se flexionará. Como notarás de la rodilla hacia atrás toda su pierna se hace más pequeña. Ya con todas las formas básicas del cuerpo puedo regresar a la primera mano y darle una forma más detallada. Como notarás he dibujado cinco líneas las cuales me ayudarán a ubicar cada uno de los cinco dedos. Basándome en el primero de los dedos que dibujé tracé tres líneas más que atravesaban la palma horizontalmente para guiarme y dibujar los dedos restantes. Ya con los cinco dedos solo falta agregar los detalles como líneas o arrugas. Y no solo en la mano sino también en todo el cuerpo de nuestro personaje. Y de verdad que serán bastantes líneas o arrugas sobre el cuerpo ya que Venom es bastante musculoso. Y no solo eso ya que me ha costado un poco de trabajo porque sus músculos intentan ser un tanto orgánicos y no tan cuadrados como a los que estoy acostumbrados en Dragon Ball. Para el puño más pequeño únicamente afinaré el boceto que ya tenía y corregiré un poco el dedo pulgar. Y con este puño Venom sujetará la telaraña de la que está colgando. Para lo cual momentáneamente trazaré solo unas líneas semicirculares. Después pasaré a los músculos del abdomen los cuales se irán haciendo más pequeños conforme bajamos hacia sus caderas. Ahora corregiré un poco la cabeza ya que estaba como mirando de perspectiva tres cuartos así que lo cambié para que quedara de frente. Lo primero para dibujar el rostro de Venom es marcar la mandíbula superior. Después resaltaré los huesos o las esquinas de su barbilla ya que es bastante huesuda. Y para que el rostro tenga semejanza del lado izquierdo y derecho lo dividiré a la mitad verticalmente. Ahora ubicaré las encías superiores. Esto me ayudará a dibujar sus filosos dientes más adelante. Ahora afinaré la mandíbula inferior y delimitaré la zona de la boca. Ya con la mandíbula afinada ubicaré el límite de las encías. Ahora comenzaré a bocetear los ojos. Estos tendrán la forma de una gota un tanto alargada y no serán muy detallados. Ya que el boceto de ambos es semejante ahora sí podemos agregarle varias curvas o puntas para que se asemejen a los ojos de Venom. Como puedes notar los ojos no deben ser idénticos solo semejantes. Ahora dibujaré una serie de arrugas en el rostro que lo harán ver más malvado. Estoy listo para comenzar a dibujar los dientes de la mandíbula superior. Estos terminarán en punta y no serán muy largos. Hay diferentes versiones de Venom y en una de esas me parece que sí tienen los dientes muy largos, pero otros no y a mí me gustan pues no muy largos. Después de los dientes de la mandíbula superior comenzaré a darle forma a su lengua. Después de la lengua haré más puntiagudos sus dientes. Después de eso dibujaré los de la mandíbula inferior. Ahora ubicaré la araña insignia que lleva Venom en el pecho. Dicha araña tiene unas patas muy largas, ya que estas se unen a una segunda araña que lleva en la espalda. Algo muy curioso de la araña que lleva en su traje es que el abdomen de esta cubre gran parte del abdomen de Venom. Ya casi terminamos nuestro boceto, solo corregiré el dedo meñique y agregaré detalles a la telaraña que lleva en su mano. Y para darle un aspecto más desenfrenado a nuestro personaje vamos a dibujar pequeñas tiras de su traje saliendo hacia todos lados. Nuestro dibujo está listo para ser remarcado y para esto utilizaré un estilógrafo de punta 0.1. Una vez seca la tinta borraré los trazos a lápiz con una goma. Y para darle un aspecto más cercano a cómic remarcaré ciertas partes de las líneas un poco más con un estilógrafo de punta 0.2. Después de este paso con un marcador negro pintaré las zonas más oscuras de nuestro personaje. Estas serán bastantes ya que en los cómics suelen usar mucha tinta. Para las zonas más pequeñas o líneas finas utilizaré un estilógrafo. El siguiente paso es muy sencillo, solo hay que pintar las zonas blancas del traje de nuestro personaje con este marcador azul grisáceo. Usaré este marcador durazno en las encías de Venom. Y con otro marcador un tanto más rosa chillón aplicaré un poco de sombreado. Repetiré los mismos marcadores para su lengua pero dejaré unas pequeñas franjas en blanco que representarán su saliva. Esto le dará un toque super guay a nuestro dibujo. Como puedes ver he pintado toda la lengua con el marcador durazno. Después de esto aplicaré el segundo marcador rosa un poco más chillón. Y después rápidamente aplicaré el marcador durazno con el que pinté toda la lengua. Esto para que los colores de los marcadores se mezclen. Ya con la lengua pintada terminaré de pintar la cabeza de Venom. Como puedes notar a veces regreso con el marcador y lo vuelvo a pasar. Esto es para que no queden zonas blanquecinas. A la vez esto debe ser muy rápido ya que si no el marcador se secará y si lo volvemos a pasar quedarán marcas o líneas. Para el sombreado del traje de nuestro personaje simplemente hay que volver a pasar el marcador en las zonas donde ya se secó. Esto le dará un tono más profundo. Ahora le daré color a las telarañas que lleva en el puño. Para lo cual utilizaré este marcador gris y dejaré ciertas zonas en blanco en las zonas más iluminadas de la telaraña. Para las zonas blancas del traje como los ojos y la araña que lleva en el pecho utilizaré dos colores grises de tono claro y oscuro. Iniciaré aplicando el color gris de tono claro y profundizaré con el gris de tono más oscuro. También aplicaré un poco de esto en los dientes. El método es aplicar suavemente un poco de gris de tono claro y profundizar con el oscuro. Una vez hecho esto lo desvaneceré con un poco más de gris claro. Ahora con un lápiz blanco o color de madera blanco iluminaré ciertas zonas en el traje de nuestro personaje. El método es el siguiente. Iniciaré ejerciendo más presión en la zona más clara o iluminada y la iré disminuyendo conforme me alejo de esta. Y mientras aprovecho para mandar saludos. Saludos para Johan Rivas y saludos para Raúl Rubén Wilson. Y así es como queda el trabajo final. Si el video te ha gustado y quieres ver más como este suscríbete y regálame un like. Honestamente el dibujo me ha encantado y Venom es uno de mis personajes favoritos. ¿Y a ustedes qué les ha parecido? Antes de irme les invito a que vean mis anteriores videos. Yo soy Mikel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.